Al listado de cerca de 60 construcciones ilegales demolidas desde que se creara la Oficina de Disciplina Urbanística, se ha añadido en estos días un nuevo expediente. Se trata de la construcción prefabricada demolida en Salada Viciosa por iniciativa de su propietario a requerimiento del expediente iniciado de irregularidad urbanística. El particular ha cumplido así la orden de derribo de la vivienda, que levantó sin autorización previa en las cercanías de Facinas. Se trataba en cuestión de un módulo prefabricado rodeado de un porche de madera. Con este último derribo se contabilizan hasta cuatro construcciones o actuaciones urbanísticas irregulares que se han concretado en lo que va de año. Los otros derribos acometidos se han producido en zonas como Betis, Matamoros y la costa este del municipio. Son parte de los más de 490 expedientes resueltos en los últimos cuatro años por la Oficina de Disciplina Urbanística atendiendo a la ordenación del territorio. No todos ellos han acabado en derribos. Atendiendo a la gravedad y complejidad de la infracción, también se han dado sanciones económicas o administrativas. En conjunto, las medidas han permitido desacelerar una práctica ilegal extendida en el término municipal de tarifa. ¡Gracias!